Y la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados llamó a la sociedad a movilizarse frente a los casos de violencia y feminicidios que se registran en el país. Magda Rodríguez, quien reconoció los esfuerzos que se hace desde el gobierno para enfrentar este fenómeno, dijo que requiere de un cambio de mentalidad de los hombres. Igual preocupación expresó el presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, Víctor Peralta. También tenemos que modificar patrones culturales, patrones educativos. Hay que educar para una cultura de paz. Tenemos que tratar de que esta generación aprenda a tener una resolución alternativa de los conflictos de manera no violenta. Cuando un hombre mata a una mujer, se comete el feminicidio, no perdemos a la mujer, perdemos al hombre también, porque el hombre muchas veces se suicida, otras veces va a la cárcel. Y allí queda Niño Huérfanos. Magda Rodríguez y Víctor Peralta hablaron durante la conferencia de prensa donde anunciaron una marcha contra la violencia de género el próximo 4 de octubre.